Cuando termine mi carrera, si lo que tengo es simplemente una piedra donde recostar mi cabeza Pero habré cumplido mi misión y le habré predicado el Evangelio a todo el que Dios me mandó a predicar Entonces valió la pena haber vivido esta vida, valió la pena ¿Por qué? porque la recompensa es más grande, te voy a dar 100 veces más dijo el Señor Y cuando yo regrese la eternidad, oye no hay nada que puedo conseguir en este mundo Que sea mejor que lo que Dios tiene reservado para conmigo No hay nada que tú puedes conseguir en este mundo que sea mejor que lo que Dios tiene reservado Por favor enfócate no en el profeta, enfócate no en el Rey Enfócate en el Dios de Israel, el que es todopoderoso Que te levanta con su mano fuerte y que no te deja vivir con miedo No es que soy el más bravo de mi familia Pero he aprendido a vencer en miedo La Biblia dice El verdadero amor Echa afuera que El temor El verdadero amor Es el amor de Dios en mí y en ti Cuando conoces a Dios Sabes quien es Dios Entonces ya no tienes miedo A ninguna temporada A ninguna crisis que se levante Ya no tienes miedo Porque lo conoces ¡Gracias! Música 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 Música